Música Es frío, es frío, es frío. Es frío, es frío, es frío, es frío. Es frío, es frío, es frío, es frío. Es frío, es frío, es frío. Es frío, es frío. Es frío, es frío. Es frío, es frío. Es frío. Es frío, 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 es frío. Es frío. Es frío, es frío. Es frío. Es frío. Es frío. Es frío. Es frío, es frío. Es frío, es frío. Es frío, es frío. No, no, no. Este café, es frío. ¿Para acabar con que sí o me hizo? ¿Para acabar con que sí o me hizo? ¿Para acabar con que sí? ¿Para acabar con que sí o me hizo? ¿Para acabar con que sí o me hizo? ¿En el cabrisa me caes? Sí ¿Para qué? Ya Acá en Santana está una señora que se puede ver con los vecinos. Ya aquí, con su beso, tenía 30 retornos. En la retornia ya no era donde se le ponen nada a la plantilla. Ahora, hasta acá lo tienen. ¿Vas? ¿Vas? Aquí está con la cantina de Santana. ¿Se te deja un poco de fuego? ¿Se puede ver si se le paga una plantilla? ¿Vale? 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 ¿En la pala fuerte? ¿Está bien? ¿Aguien? ¿Ya le meten que el medio, no? ¿Vale? ¿No lo pago? ¿No lo pago? ¿No lo pago? ¿Por allá? ¿Por allá? ¿No se puede ver? ¿Vale a entrar? ¿Está bien? Más información www.más.org Gracias por ver el video 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 Así que mis amigos de Instagram Nos vemos en el siguiente video Que ya regresamos Gracias por ver el video